Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el periodista Ernesto Méndez fue asesinado por extorsiones relacionadas al negocio perteneciente a su familia. Así lo dio a conocer en conferencia mañanera Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la Federación. Fue el pasado 3 de agosto cuando al interior de un bar propiedad de la familia de Ernesto Méndez, el periodista y otras tres personas fueron privadas de la vida en un ataque armado. En la mañanera de hoy, Mejía Verdeja indicó que el móvil del homicidio se derivó de extorsiones en contra de la familia de Ernesto. Es uno de los dos autores materiales, ya hay una orden de aprehensión contra el otro presunto autor material, ya se calificó de legal la detención y se le vinculó a proceso penal por el homicidio de Ernesto Méndez Pérez. El móvil, según informa la Fiscalía, tuvo que ver con un tema de extorsión por el negocio más cahuamas que la familia de la víctima tenía en esa localidad de San Luis de la Paz. Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León, reveló que por denuncias ciudadanas lograron evitar más hechos violentos la madrugada del martes. Aunque no informó cuántas denuncias fueron, reiteró que se mantienen los operativos en la zona urbana, así como en los límites de la ciudad. El martes, casi a la medianoche, León vivió al menos siete hechos violentos, con incendios provocados en vehículos y tiendas de conveniencia. La presidenta se encontraba todavía en la Ciudad de México, pues había acudido al evento del Consejo Nacional de Vivienda. Es importante destacar que justamente este tipo de estrategia y de estar preparados con protocolos nos ayudó a contener este tipo de acciones que iniciaron en otro estado de la República y pudimos contener y pudimos tener cuatro detenidos. Yo creo que eso habla de la reacción inmediata y constante de nuestras fuerzas de seguridad. Juan Carlos Orozco Vera, de 33 años, fue asesinado durante los ataques del pasado martes por la noche en Guanajuato. Así lo dio a conocer el periodista Ciro Gómez Leiva durante su noticiero en Imagen Noticias. Según la información del comunicador, Juan Carlos se encontraba laborando como conductor de una pipa perteneciente a la empresa Transportes Azteca y hacía su ruta en la carretera Irapuato a Abasolo cuando comenzaron los ataques e intentos de bloqueo. Autoridades del municipio de Irapuato, así como el gobierno estatal, no han reportado ni personas heridas y mucho menos fallecidas durante estos ataques que se extendieron en varios municipios y hasta la madrugada de ayer miércoles. Te recomiendo que te quedes pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales o también nos puedes leer en zonafranca.mx. Más tarde va la información que te prepara Bania Jaramillo. Bania Jaramillo. ыш